Para iluminar el comedor buscaremos la mezcla perfecta entre la luz del sol y las lámparas. Si bien es cierto la luz natural nos da calidez, la artificial nos permite decorar y poder realzar los rincones que más nos interesan. Por ejemplo, se pueden usar apliques o focos de pared, que dan una luz directa y se utilizan para resaltar la decoración o un rincón oscuro. Y son ideales para completar la iluminación ya que no ocupan mucho espacio ni estorban al paso. Las lámparas de pie nos permiten crear ambientes más acogedores. Podemos poner una o dos en diferentes tamaños, incluso mezclarlas con lámparas de mesa. Otro tipo de lámparas, de techo o colgantes, proyectan una luz general por toda la habitación. Y su ubicación dependerá del tamaño del comedor y de los muebles. Si el espacio de su comedor es de término medio, lo ideal es poner una lámpara de colgar al centro de la mesa. La luz llegará directamente a la cubierta y se expandirá al resto de la habitación. En este caso, el diámetro o largo de la lámpara debe ser la mitad de la mesa. Es decir, si la mesa tiene una longitud de 1,50 m, la lámpara puede tener entre 70 y 75 cm. Cualquiera sea su forma, se debe dejar un espacio de por lo menos 60 cm entre la cubierta y la lámpara para que no moleste e irradie mucho calor.